Hola a todos, soy Heoyan. Tengo 18 años y soy senior en ESF. Acabo de cumplir 18 años en 22 de noviembre con más de dos semanas. Soy de Corea y vengo de Suwon en Corea, pero nací en Pyeongtaek. Antes había vivido en India por 5 años. En Corea es muy importante respetar y ser educado a los mayores. También la gente considera la universidad como la cosa más importante en la vida. Esta es mi cultura. Tengo un hermano menor que está en Corea. Él regresó a Corea en julio para continuar estudiando en Corea. Tiene 16 años y está muy alto. Lo extraño mucho. Mi papá y mi mamá son de la misma edad. Mi familia y yo viajamos a Hong Kong, Tailandia, Estados Unidos y Dubai. Esta soy yo. En este video les voy a mostrar un día de mi vida. No graben nada en la mañana porque tomen el SAT. Estoy esperando a Kim porque tiene un review de cálculo con Mr. Gerber. Está bonito el cielo. En México el cielo es muy bonito. Fuimos a Postrería 77. Un café bonito. Ordenamos un pastel red velvet, un sándwich de pollo y té de frutas. Están deliciosos. Habíamos trabajado por dos horas y estábamos muy cansadas. Ya regresé a mi casa. Comí demasiado. Estoy muy llena. Estaba trabajando en mi proyecto final de español. Esto es un draft. Usualmente hago el trabajo con música para que el trabajo sea más divertido, pero a veces no para concentrarme realmente. Me gusta escuchar música clásica y hip hop. Mis artistas favoritos son Anne-Marie, Alec Benjamin y Madison Beer. Cuando ya no quiero trabajar, me acuesto en mi cama para descansar. Lo que más me gusta de hacer es dormir. Me encantan las botanas como papas, chocolates y galletas. Siempre tengo algunas en mi cuarto. No me gusta pepino, tomate y pimiento verde. Cuando tengo tiempo libre, me gusta dibujar o leer libros en coreano. Pero hasta el 7 de siembro tenía mucho trabajo y no podía hacer ninguno de estos. Dibujé un monigote de nieve porque ya casi es navidad. Estoy usando jeans, aunque no me gusta ponerme en jeans porque son incómodos. Vengo en leggings y hoodie en el colegio casi todos los días. Me encantan los accesarios, pero especialmente los anillos y los aretes. Para mí, es muy importante estar cómoda siempre. Ahorita voy a hablar cómo va a ser mi futuro. Entraré a una universidad en 2020. Voy a estudiar ciencias de la computación. Pero no acabaré la universidad en cuatro años porque voy a viajar a países de Europa y América del ser mucho. Voy a trabajar en Estados Unidos y regresar a Corea a los 50. Para mí, es muy importante descansar en tiempo libre, comer saludable, ser feliz y conocer a gente nueva.